Hola, Castilla y la Unión Económica y aquí en la CVE, además de ser un bloguero muy, muy, muy activo. Así que, Alfredo, cuando quieras. Muchas gracias. Y de nuevo daros las gracias por venir y aguantar toda la semana. Espero que os haya gustado. Yo lo que voy a hablaros es de qué es lo que viene en tecnologías. Algunas de ellas ya nos las ha contado Luis de Samsung. Y otras vais a decir, bueno, pero esto no viene. Si no, ya está aquí. Sí, pero es que no las usamos. A pesar de que están algunas de las tecnologías, voy a tener que repetirlas porque es que no las usamos. Y están. Y en algunos casos, a partir del 1 de enero de 2014, van a ser obligatorias. O sea, que o nos ponemos las pilas o nos va a pillar el toro. Bueno. No me pasa el mando. No. Virginia. La salvación. Qué difícil a veces es acertar con las predicciones. Vamos a hacer un poco predicciones, un poco de lo que puede venir. Porque luego muchas veces no acertamos. Os voy a poner ahora unas frases de gente que sabía mucho, que conocía muy bien el sector, que conocía muy bien el trabajo que hacían. Pero que no dieron ni una. Primera. Dice, no hay razón para que alguien quiera un ordenador en casa. Eso lo dijo el señor, el fundador de Digital. Digital ha sido una de las empresas más grandes del mundo de informática. Fijaros que se equivocó. Es decir, ahora no solo tenemos ordenador en casa, sino que nos lo llevamos puesto. Llevamos los teléfonos que los de ahora son ordenadores. Fijaros si se equivocó en sus predicciones. Otra. Los americanos necesitan el teléfono, pero nosotros no. Tenemos muchos mensajeros. Esto lo dijo alguien del servicio postal británico. Vería que se quedaba sin negocio. Y dijo, no queremos teléfono. Bueno, pues lo mismo. Yo me acuerdo también cuando salieron los primeros teléfonos móviles, que yo soy de esos que llaman early adopter. Y yo me compré el primero que era analógico y demás. Y todo el mundo te dice, yo no voy a tener nunca, nunca, nunca teléfono móvil. Pero todo el mundo. ¿Quién no tiene teléfono? Mi madre tiene 77 años y tiene teléfono móvil. No es smartphone, pero bueno, por lo menos tiene teléfono móvil. La radio no tiene valor comercial. ¿Quién pagaría por un mensaje enviado a nadie en particular? Este es el presidente de la RCA, que es una empresa de televisión, de temas de música y demás. Fijaros que se equivocó. Pero la radio, la radio la tenemos todos, todos y la usamos todos, todos los días. Fijaros que errores han cometido gente tan relevante. La televisión no podrá con ningún mercado después de los seis primeros meses. La gente se aburrirá enseguida de mirar todas las noches la misma caja de madera. Esto lo dijo el director de la 20th Century Fox. Se equivocó también, pero de plano a plano. Fijaros la cantidad de consumo de televisión que tenemos. Aunque era, está mermando un poco, gracias a internet. Pero la medida de consumo en España andaba a tres horas y pico per cápita, diarias. Tres horas y pico. Fijaros si se equivocó el señor de la 20th Century Fox. Y la última que es buenísima. Viendo además el Note 3 de Luis, que pesa 150 gramos, mirad. Los ordenadores en el futuro no pesarán más de 1,5 toneladas. 150 gramos el ordenador que tenía en el bolso. Luis hace un poco el que os ha enseñado, que le ha sacado la batería. 150 gramos. Fijaros que se han equivocado. Claro, porque lo que no se puede prever es el cambio de las tecnologías. Para que os hagáis una idea. Los primeros ordenadores, la gente de mantenimiento, estaban dentro de los ordenadores. El tiempo medio entre averías era de dos minutos. En los primeros ordenadores eran todos de válvulas y demás. Que son mucho peores que cualquier calculadora de los chinos de un euro. O sea que es que han cambiado las tecnologías mucho, mucho y muy rápido. Se me ha vuelto... Vale. Algunas predicciones sobre tecnología. Os pongo ahí la bola de cristal. Porque evidentemente yo no tengo una bola de cristal. Si no jugaría la lotería todas las semanas. Me tocaría. Y de momento, por desgracia, no ha sido así. Pero vamos a intentar un poco ver, leyendo y oyendo, lo que dice la gente que sabe de esto. Y que investiga, que innova. Que es un poco lo que nos va a venir. Por ejemplo, una reflexión. Aquí que estamos hablando mucho de marketing digital. Ya hay muchísimos autores que dicen que el marketing ha cambiado en los dos últimos años. Más que en los 50 anteriores. Y si lo analizamos, es así. Es decir, en los dos últimos años ha habido una revolución. Internet ya fue una revolución. Pero el tema de social media ha sido una revolución mucho más grande. Muchísimo más grande. Y el cambio ha sido brutal. O sea, que hay que adaptarse a los cambios. Y yo añado que hay mucho más que va a cambiar en los dos próximos años. En los dos próximos años, si conseguimos estar en la sexta semana de las redes sociales, podremos volver a hablar del tema. Y veréis el cambio tan brutal que se va a producir. O sea, es que ni nos lo imaginamos. Aquí los cambios se producen día a día. Día a día encuentras nuevas aplicaciones para herramientas ya conocidas. Y encuentras cosas espectaculares. Cosas espectaculares. La frase que aparece abajo dice que ya no basta con adaptarse a los cambios. Y hacerlo ya a la velocidad adecuada. Sino que además, como hay varias alternativas, tenemos que saber elegir cuál es el cambio que tenemos que adoptar. Y eso es lo complicado. Porque como uno meta la pata, muchas veces no vamos a poder volver. No hay retorno. No hay retorno. Bueno, no sé si... Me he pasado esta... No sé si alguno se acuerda de estos... El superagente 86. Los que es de mi quinta. Yo tengo 51. Más o menos a lo mejor os acordáis. Era una serie, digamos, de espías así en plan de broma. Fijaros su zapatófono. El teléfono. Fijaros la demostración que nos ha hecho Luis. Fijaros cómo ha cambiado la cosa. En aquella época no existía telefonía móvil. Esto era ciencia ficción. Pero la ciencia ficción incluso muchas veces ha ido mucho más despacio que la realidad. Esto es una cámara de espías. Esto es una cámara de espías. Si ahora llevamos todos cámara en el teléfono, cámaras que son ridículamente pequeñas. Habréis visto en publicidad una... Yo no sé si es un LG. Un teléfono que tiene 48X de zoom digital. O sea, cosas que no se consiguen ni con una cámara reflex con un objetivo de 3.000 euros. O sea, estamos hablando de tecnologías que se han miniaturizado tanto. Claro, fijaros esto. Veamos las películas antiguas y estoy de una velocidad vertiginosa. Por supuesto, estas fotos había que revelarlas. O sea, esto había negativo y demás. Ahora ya ni revelar ni nada. Fijaros Kodak. Kodak es un ejemplo de empresa que no se supo reconvertir a tiempo. Es decir, el negocio de la fotografía ha cambiado tan rápido y tan deprisa que Kodak ha sido una de las empresas que se ha estrellado. Un poco lo que le ha pasado a BlackBerry que estaban comentando antes y demás. Bueno, una de las revoluciones que se va a producir va a ser el tema de los medios de pago. Y ya Luis nos ha estado explicando algunas cosas. Esto que hablaba de la tecnología NFT es tan sencillo como yo llevo mi tarjeta o mis tarjetas. Porque puedo llevar varias en mi móvil. El dispositivo de cobro del datáfono de las tiendas. Y es simplemente acercarlo. Acercarlo. Poner el código. Vamos a aceptar el cargo. Y ya has pagado. Tened en cuenta que la tarjeta física, el plástico al que estamos acostumbrados en la actualidad. No es nada más que un soporte para llevar una identificación de quién soy, de cuál es mi cuenta y cuál es el crédito que tengo. Eso lo puedo llevar en el móvil. Pero no solo lo vamos a llevar en el móvil. El proyecto que hay de DNI nuevo en España, que creo que va a funcionar en el año 2016 si no se retrasa. En ese documento nacional de identidad nuevo que vamos a llevar, vamos a poder llevar tarjetas de crédito. Vamos a poder llevar la tarjeta de la seguridad social. Vamos a poder llevar el carnet de conducir con un solo documento. Pero si es que parece lógico. Es que parece lógico. Luego José Antonio nos contará que a veces no nos hará falta ni el documento nacional de identidad. En el pueblo de José Antonio van a utilizar como identificador su cuenta de Twitter. Una cuenta validada que identifique perfectamente al individuo. Y van a utilizar la cuenta de Twitter para identificar, si no me equivoco, ¿no? Esa es la idea, José Antonio. Bueno, el pueblo de José Antonio se llama Jun. Es un pueblo de Granada muy chiquitito que está al lado de Granada. Luego ya os contará el proselitismo de su pueblo, seguro. Bueno, pues el futuro, lo que decía aquí, el futuro de DNI permitirá albergar varias tarjetas de crédito. El plástico desaparecerá. O sea, las tarjetas como las conocemos, no las quedan cuatro telediarios. Y la tecnología NFC de pago por móvil. La tecnología NFC, los teléfonos actuales ya lo soportan. Los que no lo soportan son los terminales de cobro. Que solo hay un 2% de los terminales de los datáfonos del mercado que soportan esta tecnología. ¿Y qué ocurre? Que la gente no los tiene. Pero bueno, esto es una labor de tiempo a tiempo. Si recordáis el principio de las tarjetas de crédito, de débito y demás, la gente era muy reacia a utilizarlas. De hecho, mi madre, por ejemplo, que es el ejemplo que pongo, no ha utilizado en su vida una tarjeta de crédito. Yo si no llevara la tarjeta, la mitad de los días ni comía ni nada. Pues no suelo llevar dinero en efectivo. O sea que ese tipo de cosas van cambiando. Bueno, pues esto costará. Pero habrá la velocidad a la que adaptamos las cosas es mucho más rápida. El señor de Vodafone nos decía que el 4G lo van a poner aquí a partir del 17 de septiembre. Y si habéis oído las segundas partes, nos van a ir apagando los 3Gs. O sea, ya lo que nos está diciendo el señor de Vodafone es... Es que no me acuerdo de su nombre. Los que tengáis terminales 3G, irles tirando y pensando ya en compraros un terminal en 4G. Porque van a dejar de funcionar no tardando mucho. Eso es lo que yo he entendido. Eso es lo que yo he entendido. Pero no son los únicos medios de pago. Es decir, por ejemplo, Google está ya con su Google Wallet. Que es un medio de pago digital tipo Paypal y cosas parecidas. Están ya sacando medios de pago digitales. Entonces, tenemos que adaptarnos tanto desde el punto de vista de consumidores. Como desde el punto de vista de empresas. Tenemos que adaptar nuestras empresas a poder cobrar por ese tipo de cosas. Cobrar y pagar. Por ejemplo, Paypal te permite pagar, pero también te permite cobrar. O sea, te permite cobrar en la misma cuenta, en el mismo usuario. Por ejemplo, si alguno tenéis un blog y queréis poner publicidad y demás. Muchas de las empresas te pagan directamente por Paypal. Con lo cual, bueno, pues hay que irse acostumbrando. Hay que irse... Y no queréis que os esté hablando de algo que va a venir en el año 5000. Todas estas cosas existen ya en la actualidad. Existen ya en la actualidad. Bueno, como dice aquí, algunos creen que hablamos del milenio que vienen. El ejemplo he puesto es de Vodafone. Fijaros. Esto que está sacado de expansión, si no recuerdo mal, dice... Vodafone lanza en España el primer servicio de pago por móvil en Europa. En España tenemos un desarrollo en telefonía móvil espectacular. Somos quizás el país con mayor desarrollo en tecnología móvil, en penetración de smartphones, etc. Con lo cual, intentemos aprovecharlo. Intentemos aprovecharlo. Bueno, pues esto ya no es del milenio que viene. Esto ya es del pasado. Porque esto ha sido hace días. O sea, ya existe... Igual que lo ha hecho Vodafone, supongo que en rastro de los operadores de telefonía lo irán haciendo poco a poco. Si fijáis, con el 4G hay dos o tres meses de diferencia de la implantación de la red de uno a la implantación de la red de otro. Con lo cual, bueno, pues hay que estar pendiente de este tipo de innovaciones. Bitcoin. Cuando habéis ido a hablar de Bitcoin, es una moneda virtual. O sea, ya no es ni tarjeta, es dinero virtual. Dinero virtual, ¿no? Y esto funciona, esto hasta cotiza. O sea, digamos, tiene fluctuaciones como una moneda cualquiera. ¿Esto tiene futuro? Pues yo no lo sé. Pero yo sé esto. Hay ya una universidad en Chipre que admite como moneda... Bitcoin. O sea, no es que estoy hablando de que esto... Bueno, no. Hay ya alguien que cobra o permite pagar con la moneda Bitcoin. Que es una moneda virtual que nació en Internet. Se supone que es un poco una idea de democratización del dinero y ese tipo de cosas. Bueno, pues Bitcoin, ya digo, una universidad chipriota que admite pagar con Bitcoin. Bueno, no creáis que estoy, ya digo, hablando de cosas muy lejanas. Otra cosa que va a venir o que ya está viniendo es todo el tema de ropa tecnológica. Entendido por ropa incluso los relojes como el que nos ha contado Luis. Las gafas de Google que veremos ahora. Pero ya, por ejemplo, los que hagáis estas cosas de correr que hace la gente y tal que yo no... Ya notáis que no hago mucho. Bueno, pues en muchas zapatillas ya hay sensores. Hay muchos sensores ya en reloj, en muñequeras. Yo he visto por ahí muñequeras que te van anotando todo, te lo pasan al teléfono. Luego te hacen un reporte de... Has consumido 2.500... Pues yo muchas veces en Facebook veis con Runtastic y tal... He recorrido 8 o 9 kilómetros. Luego se ha descubierto alguno que los hacía en coche. No, no, fuera de guasa. Algún famoso se ha descubierto que los hacía en coche. Pero bueno, como lleva el Runtastic ahí enchufado. Bueno, no sé si habrá quemado calorías. Pero ha quedado muy bien ahí que le pone toda la ruta y demás, pero en coche. Bueno, el tema de ropa tecnológica. Ahí veis un ejemplo con un niño que tiene un sensor y demás. Va muy ligado. Veréis que la medicina es una de las especialidades, todo lo que tiene que ver con salud. Que más va a utilizar todo el tipo de tecnologías móviles y demás. Hay una cantidad de desarrollos espectaculares. Hay una cantidad de desarrollos para temas médicos de salud. Todo con sensores y demás. Yo puedo tener un sensor que me mira el corazón y que emita el teléfono. Que el teléfono comunique con el centro de salud y hasta me dé una alerta. Oye, que te está dando un infarto. Pero eso ya existe. O sea, eso ya existe. Otra cosa es la popularización de ese tipo de cosas. Y el precio. Bueno, los precios al principio de desarrollo son caros, evidentemente. Lo que hay que hacer luego es, en el momento que se empiezan a utilizar, los precios bajan. Cuando se produce ya en serie, los precios acaban bajando. Tema de las gafas de Google. Yo creo que es en marzo del año que viene que empiezan a salir. El precio de venta al público van a ser unos 300 euros. Y van a revolucionar el mundo de los gaches. Pero el mundo, la forma de vivir. Van a revolucionar la forma de vivir. Es decir, hay ahora mucha reticencia de que si todos llevamos cámaras, todos llevamos vídeos. Y eso ya existe. Esto es otra forma de llevar ese tipo de dispositivos. Realmente es teléfono. Realmente es un teléfono. Vamos a ver un par de vídeos así cortitos realizados por el propio Google. Para que veáis lo que se puede hacer con unas gafas de estas puestas. Y luego incluso algún ejemplo de temas de salud. Ponemos el primer vídeo. Los dos vídeos que vamos a ver, que son cortitos, son de Google. Están realizados por Google. Están vagas hoy las nuevas tecnologías. Sí. Bueno. No son nuestros clientes. Bueno, de hecho en uno de los vídeos, si no recuerdo mal, se ve un pago por móvil. El teléfono es... O sea, las gafas son un móvil. Como no... Creo que no nos va a internet. Nos lo van a poner que le tenemos bajado. Supongo que será o no que ayer se ha caído aquí. Por la zona. Por echarle la culpa a alguien. Que no esté en la sala. ¿Cuál? Me dice Disney aquí un minuto. Que es que está un poco lento el equipo. Vale. Bueno, mientras va abriendo, os iba a decir. Hace poco, un cirujano español ha hecho una operación con las gafas de Google. Ahora lo que está haciendo Google es probarlo. Para ver tipos de aplicaciones. Y para que los desarrolladores creen aplicaciones de uso de las gafas. Porque los gadgets están muy bien. Lo del reloj vuestro, por ejemplo. Yo ayer estaba leyendo que se está por ahí. Samsung va a abrir a desarrolladores de fuera para poder utilizar el dispositivo en otros terminales. Que no sé si lo haréis o si no sé. Sí, supongo que sí, ¿no? Para que el teléfono este, que es muy chulo. Se pueda utilizar con otras marcas o con otros tipos de dispositivos. Y tenga otros. Pero claro, esos desarrollos algunos los hace originariamente el fabricante. Pero la mayoría son externos. Es decir, ¿por qué? Porque primero no tienen el conocimiento de medicina, de todas las especialidades. Y porque hay gente que se dedica a hacer ese tipo de cosas. Y entonces vais a encontrar una cantidad de aplicaciones tremendas. Bueno, pues este cirujano español hizo una demostración de cómo operando con las gafas de Google. Él estaba grabando todo lo que se hacía. Estaba escuchando. Y tenía cirujanos de todo el mundo viendo la operación en directo. Y dándole opiniones. Y dándole opiniones. Fijaros lo bueno que es eso. Es decir, yo no tengo que desplazar a 50 especialistas para que me den. En casos así complicados o en casos así un poco innovadores. Para que me den. ¿Y por qué el tema de las gafas? Porque las gafas son el punto de vista del cirujano. No es lo mismo que una cámara. Yo tengo una cámara por ahí. El cámara, por muy bueno que sea, no es el cirujano. Y claro, no le va a quitar el espacio físico al cirujano para hacer la operación. Con lo cual, bueno, pues hay que hacerlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey there guy, hey there little guy. Sweet. Remind me to buy tickets for Monsieur Gano tonight. Where's the music section? Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Hey dude, how's it going? Sure Hey just a second Cool Thanks man See you dude Whoa, cool Take a photo of this Share it to my circles Oh, I'm in late Music, stop Hi, what's up? Hey You want to say something cool? Yeah, sure Is it in the middle? Yep Okay, here goes This is it, we're on in two minutes Okay glass Hang out with the flying club Google photos of tiger heads You ready? You ready? Right there Okay glass, take a picture Okay glass, we've won a video Yeah That's where we can That's where we can That's where we can That's where we can After this bridge, first exit Yeah 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 Hold it That's where I'm sitting In one wheel totally I'll see you Shit Don't Die That's where it came I love you Greedy I'll see you Evidence I'll see you Hey Let's go , ¡Wow! ¡Cool! ¡Very delicious en time! ¡Mmm! ¡Aros! ¿Can you go? ¡Gelly face! ¡Oh, let's see! ¡It's beautiful! ¡Oh, let's see! Pero las gafas son una pasada. Ya no es el único fabricante que las está haciendo. Hay ya varios detrás de hacer gafas de este tipo. Lo que pasa es que parece que el más avanzado es Google. Después, el tema de relojes. No voy a poneros el vídeo porque ya nos ha estado contando un poco. Bueno, lo hemos visto en directo. El tema de relojes. Bueno, ahí veis un Sony. Veis el de Samsung. Y ya hay otros fabricantes. Se especula con que Apple va a sacar también el suyo dentro de poco. Más que nada porque había registrado los dominios y Watch y esas cosas. Que suelen ser precursores a lanzar producto. Pero bueno, poco a poco. Veremos el desarrollo que van a tener. Es decir, si vosotros pensáis desde los primeros smartphones a los que tenemos ahora. Desde las primeras tablets a las que tenemos ahora. El desarrollo ha sido vertiginoso. No ha pasado con los ordenadores. Con los ordenadores ha sido muchísimo más lento. Muchísimo más lento. Sin embargo, con estos dispositivos se está yendo a unas velocidades vertiginosas. Si vosotros miráis el Galaxy Note 3 con los primeros smartphones. Sabéis que no tienen nada que ver. Y el que no se ha adaptado a tiempo. Y hay dos casos muy evidentes. Nokia y BlackBerry. Se van fuera del mercado. Se van solos fuera del mercado. Esta es una idea de cómo podría ser el reloj de Apple. Pero bueno, es solo una idea. Ya veremos cuando lo saquen cómo será. Otra cosa muy importante. Internet de las cosas. ¿Qué es esto de Internet de las cosas? Bueno, pues hasta ahora Internet lo teníamos en el ordenador. Ya lo llevamos en el móvil. Ya lo llevamos en las tabletas. Pero nuestro coche va a tener Internet. Nuestras gafas van a tener Internet. Nuestra ropa va a tener Internet. Nuestro frigorífico va a tener Internet. Nuestra alarma va a tener Internet. Nuestra calefacción va a tener Internet. Y ese tipo de cosas las vamos a poder ver. Se especula, si no recuerdo mal, que en dos años va a haber 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. No sé si en dos años o en cinco. Ahora nos lo van a poner en un vídeo. El Internet de las cosas es una de las cosas, valga la rebuznancia, que más va a evolucionar. Que más va a evolucionar. Vamos a ver el vídeo. En ropa. Pero no creáis que puede ser directamente conectado vía Bluetooth o como sea. Pero vamos, vamos a ver cosas espectaculares. ¿Alguno tiene alguna calefacción de estas? Todo lo que tenga que ver con domótica y demás. Hay casas que se programan enteras. Tú tienes tu teléfono móvil, vas con el mando. El origen de Internet se remonta a los años 60 con los primeros experimentos sobre sistemas de comunicación entre ordenadores. Ya desde sus inicios fue concebida como una red global para intercambiar información y contenidos digitales sin limitaciones de tiempo ni distancia. Durante los últimos años, Internet ha evolucionado a velocidades inimaginables. Actualmente existen alrededor de 2.000 millones de personas conectadas a la red. Con la aparición y proliferación de dispositivos móviles, ha cambiado la manera de cómo accedemos a Internet. Se ha multiplicado la cantidad de aparatos electrónicos con los cuales se puede conectar a la red. Pero la conexión a Internet ya no solo es posible a través de estos dispositivos. Todos los objetos que nos rodean pueden estar conectados siendo capaces de recoger información, procesarla y compartirla. Esta Internet de las cosas ofrece todo un mundo nuevo de posibilidades. ¿Imaginas usar calzado deportivo que sea capaz de almacenar en la web el tiempo, la distancia, la velocidad del recorrido y las calorías quemadas? ¿Y que además esta información quede registrada en Internet para llevar un control del progreso en los resultados de tu rutina de ejercicios? ¿Imaginas vestir una camiseta conectada a Internet y que en ella se refleje algún cambio en el estado de tu red social o alertas de tus temas favoritos? ¿Imaginas que tus hijos puedan interactuar a distancia a través de un juguete conectado a Internet con niños de otros países o culturas? Diariamente crece el número de objetos y dispositivos que usan Internet, lo que contribuye a la construcción de un planeta más inteligente. Se estima que para el año 2020 habrá más de 50.000 millones de objetos conectados a Internet, un promedio de 6 dispositivos por cada habitante del planeta. Ropa inteligente, redes sociales, salud, mobiliario, sensores, redes eléctricas, edificios, juguetes, talento de vida, personas. Si os fijáis ahora, como argumento de venta, muchos coches utilizan ya que están conectados a Internet y es que es así. Es decir, el Internet de las cosas ya lleva tiempo entre nosotros, pasa que todavía le queda un desarrollo brutal. Tecnologías de salud, bueno pues en salud lo que os decía, imaginaros eso que decía el vídeo anterior de una persona corriendo por ahí. Imaginar una persona que tiene un marcapasos, que lo tiene conectado a Internet y que da avisos de se está acabando la batería, tienes algún problema de funcionamiento, se lo manda al hospital para que te manden una ambulancia, te geolocalicen en la posición en la que estás. A mí ese tipo de cosas me parecen alucinantes y por ahí os decía que el tema de la medicina va a ser una de las grandes beneficiadas del uso de todo este tipo de tecnologías. El comercio móvil, o sea el comercio ya, no el e-commerce o el comercio electrónico, el comercio electrónico a través del móvil, que ya nos están hablando también estos días un poco de ello. Fijaros, la estimación, esto es para la campaña de navidades, la campaña de navidades de stop es ordenador y mobile es dispositivos móviles, léanse tablets y léanse smartphones. Fijaros, en 2011 no existía, en 2011 no existía. Fijaros, estamos hablando de que esto es sólo para Estados Unidos, se prevé que en esta campaña de Estados Unidos, que el pistoletazo de salida soy con el Black Friday que comentábamos ayer, habréis visto que ya haya habido anuncios de Black Friday, que es un poco lo que comentábamos ayer en las ponencias de comercio. Se esperan que este año en Estados Unidos 7100 millones de dólares de ventas en comercio móvil. En comercio móvil. Si vosotros no tenéis presencia en los móviles de la gente lo vais a perder. Y vais a ir viendo que esta proporción se va a ir desplazando paulatinamente hacia lo verde. O sea, es decir, crecerán ambas pero se van a ir desplazando hacia lo verde. Porque, por ejemplo, la mayoría de los estudios dicen que los usuarios de tabletas son más propensos a comprar y compran más que los que no son usuarios de tabletas. Pero claro, si yo no pongo la oferta de lo que yo vendo en las tabletas, difícilmente me lo pueden comprar. Está el ordenador, yo creo, petado. Me han comentado que os pido disculpas y paciencia porque al haber cambiado la forma de la tecnología con la anterior ponencia de tener aquí el ordenador se ha ralentizado un poco el equipo y estamos teniendo problemas así que pido disculpas. Espero que Virginia lo solucione rápido. Bueno, mientras va pasando, hay tres tecnologías que iba a hablar que ya están entre nosotros que ya son muy antiguas pero que quiero que os molestéis en ellas. Que son firma electrónica, administración electrónica y factura electrónica. A nivel de factura electrónica, los que trabajéis para administraciones públicas el año que viene es obligatorio presentar las facturas en factura electrónica. O sea que fijaros si alguno anda mal, si alguno anda mal y claro, el sistema de facturación electrónica no es muy complicado pero hay que mirarlo, hay que mirarlo, hay que mirar a ver si la aplicación de facturación que tengo me vale. Si las facturas las hago a mano voy a tener que ver qué tipo de certificados electrónicos tengo que utilizar para hacer las facturas electrónicas. Entonces, no lo dejéis para cuando tengáis que facturar porque ya digo, no van a aceptaros una factura que no sea electrónica. ¿Qué se consigue con esto? Fijaros desde el punto de vista de la administración. Ahora que se va a habilitar otra vez el pago a proveedores este dinero que da la administración general para que los ayuntamientos y demás puedan pagar a sus proveedores las deudas que tienen. ¿Por qué pasa muchas veces? Porque se quedan en los cajones. Esta factura no me interesa mucho, la dejo aquí, a ver si la puedo meter al presupuesto del año que viene y demás. Ahora va a haber un registro centralizado de todas las facturas de todas las administraciones públicas del Estado español. Pero claro, eso solo se puede hacer si hay facturación electrónica. En el caso de la firma electrónica, ya habéis visto, bueno, todos estos dispositivos ya nos van a permitir incluso firmar legalmente, firmar legalmente, digamos, documentos y demás. Ya existe firma electrónica. El DNI electrónico fue un fracaso rotundo, pero sin embargo el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre lo utilizamos particulares y empresas con mucha asiduidad para todo hacer tramitación telemática. Si vosotros entráis en cualquier página de cualquier administración pública, tiene su sede electrónica que es obligatorio y ahí podéis hacer todo tipo de tramitaciones. Bueno, la administración electrónica en España está hiper mega desarrollada. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los usuarios ni la conocen y la mayoría de los ayuntamientos no nos lo enseñan. Es decir, yo echo de menos, y ahora que no nos oye un alcalde de un ayuntamiento, echo de menos el campaña, y su pueblo es un ejemplo, vais a ver justo que es todo lo contrario. Oye, los ayuntamientos no lo comunican, las administraciones no lo comunican. Yo tengo una percepción que puede ser equivocada y es, me voy a quedar sin trabajo. O sea, es decir, la gente que trabaja en la administración puede pensar, me voy a quedar sin trabajo. Si yo divulgo esto, me voy a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la administración se va a convertir en autoservicio. Y yo creo, no sé, mira, yo tengo la percepción de que pueden ir por ahí los tiros. Puedo estar perfectamente equivocado. En el caso de la impresión 3D, no vamos a ver el vídeo, porque ya vamos mal con los problemas que hemos tenido. Las impresoras 3D. Las impresoras 3D están cambiando la forma de fabricación de manera espectacular. Yo me imagino un protésico dental con el tema de las impresoras 3D. Tiene que estar acongojadito. ¿Por qué? Porque es que cualquiera puede hacerse una prótesis dental con una impresora en tres dimensiones. A coste ridículo. Porque los protésicos dentales tienen forma de ganar mucho dinero y hacer cosas muy caras con esto. Pero esto, aplicado, imaginaros impresoras 3D grandes, está cambiando todos los procesos de fabricación. Los tornos que había antes, todas las fresadoras estas de controles numéricos y demás, acabarán siendo sustituidas por impresoras 3D. No sé si habéis visto alguna función. Tenía un ejemplo en el vídeo, ya digo, no lo vamos a ver. Hacer comida en 3D. Esto que está tan de moda la comida así un poco pijotera y demás. Hacer comida en tres dimensiones. Diseño yo, en vez de que coja plástico, que coja otro tipo de producto, que me coja ketchup y me haga una forma. Bueno, se hace hasta comida ya con impresoras en tres dimensiones. Ya hay impresoras en tres dimensiones por 2.000, 3.000 euros. O sea, no penséis que esto sea una cosa. Y pasará como en todo, empezarán a bajar los precios de manera espectacular. Los que tengáis procesos de fabricación, estad atentos a los cambios de las impresoras 3D. El futuro que tienen es tremendo. O sea, es decir, van a cambiar todos los paradigmas de la fabricación a nivel mundial. Yo he visto por ahí vídeos, buscar en internet vídeos de impresoras 3D, ejemplos y demás. Y os quedaréis alucinados. Bueno, el tema de los dispositivos móviles, las pantallas flexibles y demás. Eso es de LG. Ya tienen pantallas curvas. Son curvas porque se pueden doblar, ya que tienen cierta flexibilidad. No sé si había otra antes. No. Samsung ya tiene alguno también. Pero está en el mercado. Sí, sí, que está en el mercado. Además he visto un ejemplo, que tú le pones un peso encima y se pone recto y demás. Pero ya no solo es esto. Es decir, pantallas flexibles, como si fueran un plástico. Como si fueran un plástico. Y eso no tardando mucho. Fijaros la cantidad de posibilidades que tiene. Lo que tenéis que ir pensando es para qué me puede servir a mí este tipo de tecnología. Sobre todo cuando tengan un coste razonable. Cuando tengan un coste razonable. El tema de la nube. La nube es una metáfora para explicar una nueva forma de guardar y acceder a tus datos. Antes que la nube existiese, todo el procesamiento y almacenamiento de información se hacían directamente en tu computador. Ocupando espacio y haciéndolo paulatinamente más lento. Ahora, esas tareas están en un lugar remoto. Permitiéndote acceder a los datos que... Bueno, el tema de la nube. La mayoría conoceréis la nube. Pero la mayoría no conocemos las posibilidades que tiene la nube. Las posibilidades que tiene la nube ya no son solo almacenamiento. Ya no son solo, digamos, programas de gestión en la nube. Es que las empresas van a estar realmente metidas toda dentro de la nube. Estábamos hablando antes de empezar el tema de los ordenadores. Ahora tenemos ordenadores muy potentes porque tenemos que hacer procesamiento en nuestras máquinas. El día que el procesamiento se haga todo en remoto, por ejemplo, todas las aplicaciones en la nube. ¿Para qué me hace falta tener una hiper mega maquinona? Un ordenador potentísimo. Con cualquier cacharrito me vale. Si el procesamiento lo van a hacer máquinas mucho más grandes que la mía. Cuando tengamos internet. Y dices, internet, pero si es que yo en casa tengo el ADSL de Telefónica 100 megas. Si es que no... O sea, ya tenemos todas unas conexiones a internet lo suficientemente buenas, con suficientemente ancho de banda para poder trabajar en esto. Bueno, pues la nube y casi todo lo que penséis, Facebook está en la nube, Twitter está en la nube. Casi todas estas grandes herramientas, Google está en la nube. Ya son nube, ya la nube existe hace muchos años. ¿Qué ocurre? Que como concepto... Bueno, pues iréis viendo grandes desarrollos en la nube. Microsoft ha lanzado un pseudo... El Office nuevo, el Office 365. Dicen que está en la nube. No hay nadie de Microsoft aquí, ¿no? Pero yo no me lo creo. Es decir, es un programa que está parcialmente en la nube. Que la instalación, si alguna vez la habéis hecho, la del Office 365, tienes que estar media hora para instalar. Si está en la nube, no necesito instalar media hora nada en mi equipo. Que no sé ni lo que me instala. Y luego, por ejemplo, si estuviera en la nube y fuera independiente del dispositivo, yo uso Mac habitualmente. Podría utilizarlo en mi Mac. No, en mi Mac te tengo que bajarme la aplicación específica para Mac. Por eso digo que todavía está empezando. Está todavía empezando. Y bueno, iréis viendo los cambios vertiginosos. El Big Data. Una de las cosas que nos planteábamos cuando hacíamos el esquema un poco de que se podía hablar en la semana. Echábamos en falta, a lo mejor, el hablar un poco de Big Data. Lo que pasa es que el Big Data normalmente tiene mucha más aplicación en empresas más grandes que las nuestras. Pero el Big Data, que es básicamente el trabajo con grandes volúmenes de datos. Que la mayoría de ellos proceden de Internet. No solo de Internet. Yo tengo por ahí algún estudio visto. El cuerpo humano como fuente de datos del Big Data. Hay estudios por ahí. Este en particular. Se puede hacer análisis de enfermedades, detección precoces de enfermedades. Se pueden hacer, digamos, estudios. Antes los estudios de medicina se hacían con mil, dos mil, tres mil pacientes. Porque es un poco lo que tenían los hospitales en torno a su acceso. Ahora se puede hacer análisis con muchísima información. ¿Qué ocurre? Esto requiere de procesamiento grande de esos datos. De grandes máquinas para hacer eso. Y de desarrollos. Bueno, pues el Big Data es una de las cosas que va a crecer enormemente. Y que los pequeños nos vamos a poder aprovechar de ello. Eso pasa un poco como con los coches. Los coches de los Ferrari, los Red Bull y demás. Ensayan tecnologías que luego se transfieren a los coches pequeños. Bueno, pues aquí vamos a encontrar cosas exactamente. Imaginaros que yo pudiera analizar todos los gustos, todas las transacciones. Todo lo que hacemos los consumidores españoles para inferir a ver cuál es el gusto. Y hacia dónde van a ir las tendencias. Predecir. Predecir. Bueno, pues el análisis de Big Data para esto va a ser impresionante. Bueno, luego vehículos no tripulados. Por desgracia, aquí ocurre que... ¿Dónde se ensayan este tipo de cosas? En temas violentos. En temas, digamos, militares. En temas militares. Internet, para que os hagáis una idea, procede del mundo militar. Internet es un proyecto de los militares de Estados Unidos. O sea, es decir, que no todo lo que se hace para temas militares... Luego acaba en temas solo de guerras y cosas así. Sino que en la vida civil también lo utilizamos. Los famosos drones, estos de aviones sin tripulantes y demás. Eso ya no solo es para esto. ¿Cómo van los que ya utilizan los artificieros y demás? Son vehículos no tripulados. Pero es que vamos a encontrarnos que ya hay proyectos de desarrollo de coches. De coches y andar por la calle sin necesidad de tripulante. Y máquinas, por ejemplo, grandes máquinas para catástrofes y demás. Que se pueden, se tienen que meter en determinados sitios en los que corren riesgo. Bueno, pues metemos una máquina no tripulada. Bueno, pues el desarrollo de eso, evidentemente, ya está. Los drones son el más claro ejemplo de eso. Para desgracia de todos. El tema de las Smart Cities. Las Smart Cities, en teoría, serían sus ciudades inteligentes. Es decir, ¿cómo aprovechar, cómo integrar todos los recursos de inteligencia de nuestra ciudad? Se está haciendo sobre todo el desarrollo desde administraciones públicas. No quiero tocar mucho esto porque, para que os hagáis una idea, por ejemplo, Jun, el pueblo de José Antonio, el año pasado les dieron el pueblo de Intel 2012 como mejor proyecto Smart City, dice aquí, de M-Administración. No estamos aquí hablando de administración electrónica. Si os fijáis, aquí pone M-Administración. Administración móvil. Es decir, la administración pública del Ayuntamiento de Jun se gestiona desde el teléfono móvil. Tanto desde el punto de vista del Ayuntamiento como desde el punto de vista de los ciudadanos del Ayuntamiento. Bueno, pues el año pasado, este señor, José Antonio Rodríguez Álex, el que va a hablar luego, recibió en nombre del pueblo de Jun, uno de los reconocimientos más importantes sobre Smart Cities. Bueno, pues, estas cosas existen en la realidad, ¿no? Bueno, el tema de firma electrónica que os decía, meteros en serio. El que no tenga un certificado electrónico, que lo vaya aprendiendo. Ahorraréis montones de tiempo en vuestra vida sin valor. Es decir, el poder pedir cualquier certificación o cualquier documento a la administración pública sin necesidad de estar físicamente. Ya existen certificados electrónicos también para los móviles. O sea, que no es una cuestión ni de dispositivo. Es una cuestión de concienciarse de que nos hace falta. Y a nivel de empresa, bueno, ya hay trámites administrativos que no puedes hacer si no tienes certificado electrónico. No te cogen los TC1 ya, y si tráigamelo, sí, sí. Usted mándemelo y luego ya hablamos. La factura electrónica, que ya os decía que los que trabajáis para administraciones públicas a partir del año que viene es obligatoria. Y el tema de la administración electrónica, que bueno, el ejemplo lo vamos a ver después. Bueno, de hecho esta es de la página del Ayuntamiento de Jun. Bueno, esto es un evento que hicieron sobre Twitter también en el Ayuntamiento de Jun. Bueno, el crowdfunding. El crowdfunding es una tecnología de captación de recursos para emprendedores o empresarios. Es decir, no sé si conocéis cómo funciona el crowdfunding, unos y otros no. Bueno, os cuento rápidamente. A ver, una de las fuentes de financiación no tradicionales que existe en la actualidad es, si yo pudiera encontrar en todo el mundo gente que para mi proyecto me diera cada uno 30 euros, y a lo mejor, bueno, no es lo mismo que 10 me den 30 millones, que al revés, que 30 millones me den 10, ¿no? 10 es más fácil dar. Bueno, pues eso existe. Eso se llama crowdfunding y eso funciona. Eso funciona. En España hay plataformas de crowdfunding, en todo el mundo hay plataformas de crowdfunding. Este es el ejemplo más conocido del mundo, Kickstarter. No, Kickstarter. Hay empresas españolas que se han financiado con esto. Por ejemplo, uno que quiera editar un libro. Necesito 3.000 dólares para editar el libro. Bueno, ¿y qué le das a la gente si ponen 20 dólares? El libro. Tú has conseguido editar el libro y ellos han conseguido el libro. Es otra forma de vender, otra forma de financiar proyectos empresariales. Si os creéis que esto es para financiar proyectos de cuatro perrillas, pues estáis francamente equivocados. Fijaros, el reloj, el Pebler o el Peble. Bueno, ese reloj, que supongo que será competencia de Samsung, ¿lo es o no? Bueno, un poco, ¿no? Bueno, fijaros, esta gente se fue a Kickstarter para montar una empresa, para desarrollar ese reloj y para hacer producción industrial de ellos. Y ellos habían pedido un millón de dólares. Un millón de dólares, no. O 100.000 dólares. 100.000 dólares. Y fijaros lo que les dieron para hacer el reloj. 10.266.000 dólares. O sea, un 10.000%, un 10.200% de lo que habían pedido. Digamos, esta es la democratización de la inversión. ¿Qué es lo que pondría cada uno? 99 dólares. ¿Y qué les darían a cambio? El reloj. El reloj. Algunos otros inversores, a lo mejor sí, se metían en el capital de la empresa, y demás, en función de la cantidad de dinero que pusiera cada uno. Pero esto es una forma de conseguir financiación. En España, hay otras dos plataformas que tenía después, incluso vídeos. La presentación la colgaremos en el web y la colgaré en mi blog en Tixi Formación. Y bueno, os traía un vídeo, pero vamos, no, tal y como está el patio no lo vamos a ver. Pero bueno, que existe, se puede hacer. Y luego, os decía, si estos creéis que son los tres únicos proyectos que hay, pues estáis equivocados, hay proyectos que se han financiado con muchos millones de dólares. Entonces, el que tenga una idea de montar un negocio o crear algo, bueno, pues una de las formas de hacerlo es vía crowdfunding. Meteros un poco en ello y es una tecnología, porque se hace a todo a través de internet. Se hace todo a través de internet. Y ya poco más, es decir, simplemente contaros en las conclusiones y demás, tenía que hay que estar siempre atento a los cambios tecnológicos que nos puedan servir, más que nada, para ver si son útiles para nuestros procesos de trabajo y si los vamos a poder incorporar a nuestro trabajo diario. Pues dedicarle cierto tiempo a ver qué tecnologías de futuro pueden ser aprovechables para vosotros. Y bueno, pues decidir. ¿Podéis equivocaros? Sí, pero siempre hay que decidir. Y pediros disculpas, bueno, voy a ver si consigo terminar, que quedaban un par de cosillas. Esa es una impresora 3D, fijaros. Para financiar una impresora 3D, les dieron el 3 millones. Ellos pedían 100.000 dólares y les dieron 3 millones. O sea, que el que quiera financiar, claro, tienes que venderlo luego. Es decir, tienes que convencer a la gente que ponga el dinero para que... Y la gente que ponía 3.000 dólares, ¿qué hacían con ellos? Pues les daban la impresora. Les daban la impresora. O sea, que existen siempre muchas posibilidades de financiación. Y eso es todo lo que os puedo contar. Y pediros disculpas de nuevo por el programa de las presentaciones. Yo os voy retransmitiendo lo que me retransmiten desde ahí atrás. Han infectado los equipos, así que os pido perdón. Vamos a intentar arreglarlo para las próximas ponencias, no tener estos problemas. Pido perdón también a Ceredo por haber aguantado esto durante su ponencia. Pero las preguntas no necesitan de las nuevas tecnologías. Así que si alguien tiene alguna duda, sí, Patricia. A mí lo que más me ha gustado es lo de las grazas y su opinión. Si ves viable realmente ese sistema y eso de las otras tecnologías, ¿cuándo está tan a la venta? Creo que es en marzo del año que viene, si no recuerdo. Marzo, abril del año que viene. Yo creo que sí. Empezando porque, mira, yo soy un friki de los gadgets. Una de las cosas que os iba a enseñar es los asistentes virtuales. No sé, conocéis Siri y el Serpa en Android. Los asistentes virtuales, iba a decir que os contara un chiste, Serpa, ¿no? Pero no he podido. Ese tipo de cosas a la gente nos encantan. O sea, primero, a mí como gadget es una pasada. Es decir, es una pasada. Y luego que tiene utilidad práctica. Que tiene utilidad práctica. Es decir, por ejemplo, gente que haga deporte extremo, como es el caso. En las GoPro y demás, ya te pones las gafas de Google. Que es que encima llevas conexión a Internet. Y puedes, había algún vídeo por ahí de los que hace Google. Que tiene unos cuantos. Y ponéis Google Glass en Internet. Y os vais al YouTube de Google. Hay algunos espectaculares. Y los desafíos de la vida moderna. Richard Jones, loca por el... Quédate con el nombre, ¿eh? De Helen Filding, de Editorial Plamella. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! Y ya vamos a poner un poco de cero. Un día para eso es mucho, es decir, vas a aceptar todo el día puesto con las gafas. Sí, están incorporando huellas, lectores de huellas en sus... A ver, el tema de la huella dactilar no tiene nada que ver con el pago, es la identificación del individuo. Es la identificación del individuo. Yo estaba comentando que luego seguramente José Antonio nos dirá que él va a validar como... Vamos, el ayuntamiento va a validar como identificación la cuenta de Twitter. Entonces, yo como banco podré validar que te sepas el PIN y que tengas la tarjeta, podré validar que lo firmes como se hacía antes en las tiendas, podré validar lo que sea por una huella, podré validarlo de diferentes maneras, pero eso simplemente es la forma de identificar al titular o al que está haciendo el pago en ese momento. Pero la tarjeta seguirá siendo la misma, será la Mastercard, será la Visa, será la tarjeta que sea y tendrá la conexión con el banco. Eso es la forma de identificar al titular. Sí. Sí. Sí, usted, usted. Sí. 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 No. Sí. 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 Es muy complicado, es muy complicado. Pero sería lo que habría que tender. Hay una frase que he oído aquí, hoy, que tengo que hablar, que quizás provoque la pregunta que voy a hacer porque no parece que existe alguien. He oído aquí una frase que es que la interactividad que va a provocar Internet, o que ya está provocando, y que cada vez más personas entra en el centro de este circuito, va a provocar que las sociedades sean más inteligentes. La inteligencia distribuida, sí. Yo no dudo de que las tecnologías y el uso de las mismas y la utilidad que tengan, pues nos va a ayudar muchísimo en el día a día y en nuestra comodidad, y en nuestra salud. Pero siempre me quedo con esa frase y siempre me quedo con ese tema. ¿Por qué una sociedad más proyectada va a ser más inteligente? Yo no tengo claro yo que vaya a ser así. Es decir, de hecho yo, en mi blog tengo publicada alguna infografía de Internet nos está volviendo tontos. O sea, es decir, yo lo que creo que nos está cambiando los hábitos. Es decir, yo por ejemplo ahora tengo ya la costumbre de no aprenderme números de teléfono. ¿Para qué me voy a aprender un número de teléfono si lo llevo aquí? Voy a utilizar mi cabeza para cosas más importantes. Es decir, nos está cambiando un poco los hábitos. En el caso que planteas, si es verdad, por ejemplo, el tema del Big Data, analizar un dato, mil datos o un millón de datos nos va a permitir tener resultados mucho mejores en salud o en cualquier otro tipo de cosas. El que piense uno o piense en un millón, es decir, ese tipo de cosas nos va a hacer que queremos productos mejores. Porque claro, si yo te vendo a ti y yo sé lo que tú quieres, pero sé lo que tú quieres y los otros 47 millones de españoles, pues lo tengo mucho más fácil. Tú me estás... No sé si a eso se le puede llamar una sociedad más inteligente. Una sociedad distinta, seguro. Más inteligente, no. No lo sé. No lo sé. Pero distinta, segurísimo. Muy distinta. Solo tenéis que ver el comportamiento de vuestros hijos y nuestro comportamiento. Por ejemplo, ellos se comunican, aunque estén al lado, por el móvil. Por el móvil. Aunque se vayan a ver dentro de dos minutos. Y yo me acuerdo que en casa había un teléfono y que mi padre me echaba unas broncas del copón cuando llamabas a alguien. Oye, que cuesta. ¿No? Bueno, pues ese tipo de cosas nos cambian los hábitos. No sé si nos hace más inteligentes o menos, pero nos cambian los hábitos. Por cierto, que ese tipo de cosas no se están aprovechando en educación. Es decir, ahora se ha aprobado una nueva ley de educación que no va al fondo del problema. Es decir, el fondo del problema es que la educación en España no funciona. Solo tenemos que ver todos los indicadores que hay. No funciona. Somos casi los peores en adultos, casi los peores en niños, los peores en abandono escolar. No es tema de dinero, por lo que parece. En Finlandia gastan menos dinero por persona que nosotros. Y Finlandia con Japón son los dos mejores sistemas educativos del mundo. Aquí, por ejemplo, yo creo que estamos desaprovechando las tecnologías en ese tipo de cosas. Yo he dado mucha formación a profesores de secundaria y yo creo que es un problema. Es decir, los que enseñan a los profesores son los alumnos. Hay algo ahí que no funciona. Y no estamos sabiendo integrar todo este tipo de cosas para atraernos y ganarnos a los chicos en beneficio de la educación. Para que tengas una idea, ahora hay el Hangout de Google. No sé si le conocéis, el Hangout de Google+. Es una televisión, es un canal de televisión en directo. Es decir, con los Hangouts en directo que hay, yo puedo estar emitiendo en directo y la gente lo puede ver a través de YouTube. Le das la URL y la gente lo ve a través de YouTube. Y la gente puede participar en chats y puede estar interactuando contigo. Y es un canal de televisión gratis. No me digáis que en los colegios no se podía... Les hay luego cerrados, les hay de pago. Se podían estar integrando muchas de estas cosas y no se está haciendo. No se está haciendo. Es decir, que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Gracias a Dios. Lo que pasa es que a ver si lo hacemos bien de velocidad. Sí. A ver, a mí me da impresión que la tecnología, digamos, va a mayor velocidad. Más deprisa. La infraestructura que la escuela tiene que contar. Yo, por ejemplo, soy un usuario que hace todo tipo de trámites por internet. Pero cada vez que intenta usar el DNI electrónico, lo desecho porque es una visión. El DNI electrónico fue un fracaso rotundo. Fue un fracaso rotundo, pero es que no podía ser de otra manera. Es decir, todo el mundo ya sabíamos que iba a ser un fracaso rotundo. ¿Para qué necesito el DNI electrónico si lo tengo en un ficherito ahí y lo puedo poner en cualquier dispositivo? ¿Cómo meto el DNI electrónico en el teléfono móvil? O sea, es decir, veíamos todos que iba a ser un fracaso. Y además, que tampoco nos lo han querido vender. Yo tengo la percepción de que la administración no nos lo quiere vender por si lo utilizamos. Que puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado. Pero yo he tenido... Hay un portal en España que es el 060. Que ahora ya no sé si tiene otro nombre. Que es el portal donde se centraliza. En teoría es el portal de entrada a la administración pública española. Ese portal lleva existiendo, con otros nombres, hace 15 o 18 años. No lo conoce ni Dios. Y es una gozada. O sea, tú puedes entrar ahí y hacer cualquier trámite administrativo en España. Y no lo conoce nadie. ¿De quién es culpa? Bueno, parte de los usuarios, pero sobre todo el que me lo tiene que decir. ¿Y quién es el que me lo tiene que decir? La administración, que es el que lo hace. ¿Alguna otra pregunta? ¿De la seguridad de la nube? ¿De la seguridad de la nube? Puedo contar. Vamos a ver. ¿Qué medidas de seguridad tienes en tu casa o en tu empresa? Sí, pero ¿tienes las mejores tecnologías del mercado en seguridad? No. En las nubes grandes y en los productos de nube, tienen las mejores medidas de seguridad. También es cierto que si yo fuera un hacker de estos malos, atacaría antes que tu casa o tu empresa. Me gustaría atacar un servicio de los guays. Pero las medidas de seguridad que tienen son excelentes. Son las mejores que existen en el mundo. De hecho, yo tengo mucha más confianza en los datos que tengo alojadas en las nubes que en los de mi propio ordenador. Los de mi propio ordenador. La seguridad 100% no existe nunca. Lo hablábamos antes cuando decías que tenías ahí en tu ordenador y demás. La seguridad 100% no existe nunca. Siempre hay posibilidades. De hecho, habéis visto que hace poco, a unos meses, a LinkedIn se entraron. A las cuentas de Sony con lo de la Playstation. Todos han tenido algún ataque. Son ataques relativamente livianos. Es decir, no han traspasado de ahí. Fijaros, los bancos. Los bancos, toda su información está en nubes. Está en nubes privadas. Gracias a Dios. Pero está en nubes. Y son las entidades más seguras del mundo. Nunca ha habido hasta ahora, no quiero decir que no lo pueda ver, un ataque así grande o serio a una entidad bancaria. Y todos ellos trabajan en nube. Todos. Pero ya digo, nubes privadas, pero todos trabajan en nube. Supongo que en Samsung también trabajarais en nube, ¿no? Vale. ¿Había alguna pregunta más? Sí, Patricia. Bueno, no sé si se puede responder realmente a esto, pero que a mí sí que con todo esto, todas las charlas que estoy asistiendo últimamente, que como confío contigo, me tengo dos hijos. Y creo que lo que saben de tecnologías lo han aprendido en casa, más que en el colegio. ¿Y solos? Exacto, sí, son casi más que yo. Pero entonces me da, me preocupa que hay otros niños, a lo mejor en la edad de mis hijos, que no tienen acceso a esas tecnologías. Y al final vamos a generar una sociedad bastante injusta, porque depende de tu capacidad de poderte comprar una tecnología o no, pues vas a pertenecer a esa clase de ciudadanos. Pero eso ya pasa, antes de los teléfonos móviles eso ha pasado siempre. Uno que tenía una ropa mejor que tú, unas zapatillas mejores que tú, una calculadora mejor que tú. Pero opina porque es muy diferente, quiero decir, yo puedo decir que no traiga la mejor ropa, pero la formación que me ha permitido estar aquí, pero a lo mejor si el niño no tiene acceso. Hombre, hoy no tener acceso, no sé quién comentaba aquí, no sé si era aquí, que se matan los centros escolares por dar charlas de los peligros de las redes sociales. Los tienen, los tienen, yo he dado alguna. Pero que no se matan, dan charlas de las ventajas, de las grandes ventajas que tienen las redes sociales. Hombre, que un niño, digamos, no tenga acceso a determinadas cosas, evidentemente va a discriminar su formación, su aprendizaje. Pero eso yo no creo que tenga que ver nada con la tecnología, tiene que ver con, digamos, nuestro tipo de sociedad. Pero eso ha existido siempre. De las formas que te comento, que de Samsung, digamos, tenemos una tecnología que es Smart School. Y la inversión que se hace, digamos, es, hay más colegios públicos que privados, que es cogiendo este tipo de tecnología. Entonces, digamos, hay una barrera muy grande en el colegio privado, en el profesorado, en el integrarse en esta tecnología. Y al ser privado, digamos, sonido por qué decide, pero en los colegios públicos, al ser, digamos, el Estado el que decide la tecnología, está empujando mucho más. Lo que pasa es, estos dos años es un poquito de impas también, por la economía que hay, pero hay más tecnología en los colegios públicos que en los colegios privados. Pues, dar las gracias de nuevo a Alfredo, pediros de nuevo disculpas, de verdad. Espero que después del descanso esté todo solucionado. Están trabajando en ello, como se dice, que no sé quién decía todavía, que no se tenía que decir. Pero bueno, están intentando solucionar los problemas que existen. Os tomamos un descanso de 15 minutos y muchísimas gracias. Gracias.